In my head In my head DJ Francisco In my head DJ Francisco El alto voltaje Parranquilla 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 En las mezclas En las mezclas DJ Francisco DJ Francisco El alto voltaje Parranquilla Leonardo González El arte digital El arte digital DJ Francisco El alto voltaje Lescute así Lescute así El alto voltaje Lescute así 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 Everybody was freaking El alto voltaje Cada vez que se cruzan nuestras miradas Toco el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer Cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender Cómo es que mi cosa es ese efecto Leonardo González Leonardo González Cada vez Cada vez ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? Cuaracha 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! DJ Francisco ¿Sabes qué marica? No hay pánico El alto voltaje No hay pánico No hay pánico No hay pánico No hay pánico Mujeres Vamos a hacer un reto Tú te bajas y yo te lo meto DJ Francisco Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Yo te lo meto Yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos No los escucho Sí capitán, estamos listos Tú te bajas y yo te bajas y yo te asustes Tú te bajas y yo te bajas Tú! Es tú! Tú! ¡Suscríbete! Tompari, 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 Tompari DJ Francisco Una noche a la luz de la luna Donde todo sea pasión eterna Que tus labios recorran mi cuerpo Y podamos congelar el tiempo Que tus labios recorran mi cuerpo Y podamos congelar el tiempo ¡Suscríbete al canal! DJ Francisco DJ Francisco El alto voltaje Donde todo sea pasión eterna Donde todo sea pasión Donde todo sea pasión Donde todo sea pasión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.